En la liga, pero lo que le ofrece, bien lo dices, en el mediocampo, Centroamérica y Sudamérica. Es el lateral izquierdo, ¿cómo se les fue a meter? Allá se ve, fecha anterior. Espaldas, Jiménez intenta de primera servir con esta pelota larga. Ya ha sido superado en este arranque. Atención, en esta para el Feyenoord puede venir el primero. Quien define el disparo. Star Plus en Costa Rica, gol de Ugalde, lo gana el Feyenoord. El remoto. Por el otro lado, Timber, la pelota para Santiago Jiménez. Santi, gol quería recorrer. Contró desvío, vamos a ver a Hartman que deja la pelota en Jiménez de primera. El Atlético de Madrid en su visita a Escocia para enfrentar al Celtic Glasgow. Atención en esta. Ahí aparecía Blap. Quiere probar, evidentemente. Vamos a ver si puede seguir. No, pero que no pruebe. De acuerdo. No pruebe. Apareció por derecho, ahora por izquierda. Centro buscando a Jiménez. Pelota que pasa. La pelota tocando en este partido, ¿no, Mario? Es correcto. Digo, se entiende el sacrificio, el permisivo. Yo, insisto, sigue el árbitro. Ella, ya viene Santigol que va a ganar esta pelota, pero está solo. Vamos a ver qué hace el mexicano. Uh, buscó. Atrás con Gertruida. Aquí está Jiménez. No me he parado en misas hace mucho tiempo. Pero no la ha tocado. No se la han dejado tocar. Lo tienen así. Todavía tiene unos minutos más. Por eso se está metiendo demasiado. Iván Husek, al direse ya lo conocemos. Iván Husek tiene que ver. Mira hasta dónde. No, desde que arrancó. Ya viene la pelota de Hartman. Y mira lo que se puede convertir en un despeje. Puede ser la del empate. Atención que se mueve ese rookie. Hay falta. Atención que se viene. Iván Husek también le ha dado fuerza por la izquierda. Santiago Husek está un poquito precipitado. De los centrales. Imagínate todo lo que se dice. Cómo desesperan. Ah, no se están invitando a un cafecillo ahí. No te están invitando a cine. La invitación para que se queden en la pantalla de ESPN. Esta es de Santigol. Santiago Jiménez. La marca. Linger deja de nueva cuenta. Tensión en el remate. Uy. Va a pedir falta Jiménez. La barrida fue durísima. ¿En qué problemas? Metía a Oners Talestas. Como técnico te quieres morir. Estaba fuera del lugar Ugalde. Por eso no hace por la pelota. Esta ya es una segunda jugada. Se viene el segundo. Y aquí se está acabando el... ¡Uy! Le marcaron el fuera de juego a Ugalde. Por supuesto. Ahí se aprovecha de la acción Ugalde. Claro. Está adelantado. Y se aprovecha de la posición. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál? Uy, lo dieron por bueno el gol, ¿eh? Yo quiero hablar con Felipe Ramurrizo. ¡Uy! ¡El remate! Todavía la posibilidad adentro. ¡Ugoo! ¡Ugoo! A ver si hay reacción. Y allá viene la contra y se la van a tirar a Jiménez. ¿Qué hace Jiménez? De primera se apoya. Sí logran regresar. Los delanteros no pueden dividir esta pelota. Pues en esto ya se ha perdido por lo menos un minutito. Bueno, casi de la mayoría. Sting, Joel, Sadler, Lapp, Tom Rooks y Wendy. Gran victoria para el Twente.